¿Qué es un prócer? A través de la historia, ciertas personas viven de tal manera que provocan un gran impacto colectivo. Hay una razón fundamental para esto. Estas personas, con sus acciones, logran mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones de manera concreta. Como decir, Martin Luther King en Estados Unidos, Gandhi en la India, Nelson Mandela en África. Aquí en Puerto Rico, antes de la invasión de los Estados Unidos, un hombre, sin agenda escondida, con las herramientas que tenía y las virtudes que heredó, ayudó a tantas vidas que todavía hoy lo estamos homenajeando. Médico y humanista, el libertador caborrojeño Ramón Emeterio Betances es celebrado en el Caribe por su compromiso con la libertad de todas las personas. Le dicen el antillano, y aquí en nuestra tierra, el padre de la patria. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a esta edición virtual de La Jornada a Betances. Por cuadragésima vez nos reunimos en su nombre. Yo soy Yanet Ramos García y seré su anfitriona. Como caborrojeña, participar de La Jornada siempre me ha hecho sentir un gran orgullo. Y ya son 40 años haciendo patria desde esta plaza. Yo comencé con La Jornada no solo hace 40 años. Fue mucho antes que eso, cuando veníamos desde la escuela a ponerle flores, un grupito de estudiantes, a ponerle flores a Betances. Luego, gracias a la iniciativa de María de los Milagros Pérez, nos reunimos un grupo y comenzamos una jornada. Un ciclo de jornadas que duró unos cuantos años. Aquí se ponían unos kioscos de madera, como unos ranchitos de madera. Había uno de libros, otro de comida. Y se hacían actividades parecidas a las que hacemos ahora, pero con menos recursos. Y para esas fechas, una anécdota que podría decir es que Doña Blanca Canales, nuestra héroe nacional, ella llegó a Cabo Rojo la primera vez después que sale de la cárcel. Una de sus primeras actividades políticas fue venir a La Jornada de Betances. Y ella, nosotros, para nosotros fue un honor inmenso recibirla. Luego, pues, es que nos fuimos desbandando. Cada uno se fue del pueblo. Unos se fueron para Yauco, otros se fueron para San Juan, otros se fueron para... Yo me fui para Ponce, etcétera. Así es que se desbandó un poco. Así es que entonces vino una de las mejores heroínas de este pueblo, que es Doña Pura Weber. Los presos políticos que salieron en el 79, Don Oscar, Lolita, Jafaelito, Irving, Andresito había salido antes. Pensaron que ellos podían formar unos comités unitarios para echar para adelante la lucha de la independencia. Y trataron por dos o tres años, funcionaron esos comités. Como parte de eso, vinieron a Cabo Rojo y hablaron con un grupo de Cabo Rojo bastante grande que estaba buscando cómo empezar la jornada de táncer de nuevo, porque se había caído, había que empezarla. En ese grupo estaba toda la familia Weber-Jodríguez, Doña Pura, Don Arturo y los siete hijos que tienen. También habían los compañeros de Mayagüez. Entre los compañeros de Mayagüez estaba Miguel Sánchez, estaba Juan Josado, estaba Nora Jibera Cajasquillo. Y pues hicieron una serie de reuniones. En 1981 hicieron la primera jornada betáncer en esta plaza de betáncer de Cabo Rojo. La renovaron. Y pues desde ese día hasta ahora estamos en el 40 aniversario. Yo llego a la jornada en el 84. Ya para el 85 yo estaba de lleno en la jornada en uno de los kioscos de madera que estaba hablando la compañera Carmen. Doña Pura Weber pues continuó esa jornada y fue espectacular. Su acción, su liderato para que esta jornada pudiera prosperar. Recuerdo también cuando se cerraban los... O sea, ahora se hace la jornada y todas las tiendas están abiertas. Pero en la época de los 60, 70, 80, parecía que iba a pasar un huracán. Todos los negocios, todos ponían tormenteras. Yo soy cimarrón, yo soy cimarrona. Yo soy puerto rico y llegó la hora. Pa' tumbar la junta descontroladora. Llamando a los hijos de Borinquen Toda. Yo soy cimarrón, yo soy cimarrona. Yo soy puerto rico y llegó la hora. Mi nombre es Julia Rita Rodríguez. Soy natural de Mayagüez, aunque llevo más de la mitad de mi vida viviendo en San Germán. Nos conocemos como Julia Rita, aunque toco con un compañero que se llama Raúl Grant, que es el guitarrista que me acompaña. No tenemos otro nombre. He tocado con otras personas y canto con la Happy Heels también, que es la orquesta más antigua de Puerto Rico y posiblemente de América Latina. Tú sabes que ahí siempre se lleva a cabo la actividad en la plaza. Ahí hay una canción de Silvio, precisamente, que habla de tener un deber que cumplir, de cantar, de unirse en la plaza. Pero muchas veces tenemos otras situaciones personales que nos llevan a tener cierta... Dentro de nosotros ocurre cierta tristeza, cierta añoranza. Y esa canción es mi favorita. Dentro de todas las favoritas, esa es mi favorita y siempre lo digo. Y es Hoy Mi Deber. Hoy Mi Deber era cantarle a la patria, al ser la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Hoy era un momento más bien, pero tú me faltas, hace tantos días, que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello, que estrella en mi almohada, y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía, que cantar a coro, me escondo del día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivo, a esa jugarreta cruel de los sentidos? Tu boca pequeña, dentro de mi beso, conquista se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo, cantando sudores, sonidos, posesos, fabriles, temblores. Hoy Mi Deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso, al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. La jornada normalmente dura varios días y ofrece una gran agenda cultural. Este año, en esta edición virtual, nos juntamos con los y las artistas, que siempre dicen presente, para que nos compartan su mesa y su historia. Mis comienzos con la jornada de Dancer, yo diría que fue mucho antes hasta de comenzar a trabajar con el Instituto de Cultura, porque yo también vendía libros. Y entonces, pues me acercaba aquí a Cabo Rojo, cuando era la jornada, y vendíamos libros de autores puertorriqueños, cosa de que hice por muchos años, moviéndome en las ferias. Una vez comienzo a trabajar en el instituto, que fue en el 1991, como representante de promoción cultural, pues empiezo a hacer la relación con los distintos pueblos. Y en Cabo Rojo estaba el Centro Cultural Salvador Brau. Salvador Brau, pues siempre dio apoyo a la jornada Betances a través de Doña Pura. Cuando yo comienzo a trabajar, pues entonces me integró con Doña Pura, prácticamente a la logística del desarrollo de lo que era la parte cultural. Siempre pues había otro aspecto dentro de la jornada que a nosotros también nos motivaban, pero más bien el trabajo que yo realizaba, o que he realizado hasta el momento, ha sido convocar, invitar a los artesanos y desarrollar muestras de arte en conjunto con elaborar también una fase educativa. Mi nombre es Rufino Mato Graniela. Mi nombre es Yolandi Rizari González. Mi nombre es Migdalia Pajamundi. Yo soy Joshua Ureña. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Almeda Ayala. Soy Denis Bracero Pavón. Soy artesano de torno en madera. Yo actualmente estoy torneando pilones, torneo este lámpara, como puedes ver la que está aquí atrás. También torneo este quinqué, que es una atracción el quinqué, igual que los pilones. La gente, por ejemplo, me compra un pilón y cuando lo ven tan bonito me dicen no, 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 no lo voy a usar y lo ponen de adorno en su casa, porque eso me ha pasado en muchas ocasiones. Mi proyecto de mi taller, mi empresa es La Jibarita Aromática, fue constituido como en el 2000, mi proyecto. Pues son para el cuti, o para todo el cuerpo. Son naturales, con ingredientes orgánicos. Se componen de aceite, de plantas, de frutos y cítricos. Mi taller se llama Arte y Artesanías Bahamundi. Siempre me gustó el dibujo y la pintura, así que cuando estuve en la Universidad Interamericana, tomé por electiva unas clases de pintura y dibujo con Jaime Carrero y los demás profesores del Departamento de Arte. Luego salí de allí a trabajar en el Departamento de la Familia, pero cuando ya pasaron como 15 años, yo dije, yo tengo que hacer otra cosa en mi vida. Y estando en mi cocina, vi unos fósforos que me inspiraron a ser unos reyes. Mi proyecto de artesanía coquipeli, hecho para verse natural. Coquipeli, pues, en Coquipeli empezó con bambúas, artesanía en bambúas, haciendo piro grabado. Y era engraving también, que viene siendo, como tallando también una cierta talla. Y después, pues, por el camino conocí cierta gente que me enseñan diferentes técnicas. Pues yo en el coquipeli, pues, se talla en madera, en PVC, se hacen collares, se hacen pantallas, se hacen sortijas, se hacen reyes, magos, tallados, se hacen bambúas también, se bregan en igüeras. Sigo haciendo diferentes cosas que me gustan, porque me gusta el arte como talla. Yo me especializo en la impresión de diseños indígenas de Puerto Rico. Y una de las características que me diferencia es que soy el único que le imprime los cuellos a las camisetas. Eso no lo hace más nadie hasta ahora, como digo yo. Pues la técnica como tal que trabajo es la serigrafía impresa a mano. Todos mis, aunque tengo máquinas, pero son manuales. Dentro de la serigrafía, pues, trabajo la fotoserigrafía. También trabajo la costura. Como pueden ver, aquí tengo la bandera de Puerto Rico, que es una de las cosas que estoy haciendo. Mi proyecto artesanal es pintado sobre plumas de ave. Aves que, por supuesto, no están en peligro de extinción. Ese sería mi canvas. Utilizando la pintura acrílica. Usualmente yo muestro mucho la técnica del puntillismo, que son amas de puntitos, que luego van a ver las obras un poquito más detalladas. No uso lupa todavía. Hay muchas miniaturas que algunas veces, pues, prácticamente es a ojo. Vamos a ponerlo así. Uso pinceles, que por cierto, tengo uno aquí. Literalmente son varios pelos, por decirle, pero yo mismo lo corto, que llegue a ese tamaño, para yo entonces lograr esos pequeños detalles. Las piezas grandes, pues, son un poquito más, vamos a poner, accesible a la vista. Las maderas que utilizo mayormente es la caoba, el guayacán. El guayacán por unos colores tan bonitos que tienen, como ustedes pueden ver aquí. Este guayacán. También uso una madera que se llama teca. La teca es tremenda madera, una madera dura que se utiliza en las embarcaciones. Uso también el ucar, el ucar cuando lo estás puliendo huele como a vainilla, tiene un olor bien agradable. El cedro hembra, que también tiene un buen olor. Todas estas cosas las estoy utilizando, todas estas maderas las estoy utilizando en hacer estas piezas, que de hecho son atractivas. La técnica es artesanal, totalmente manual, bien sencilla. Se utiliza agua, los aceites, la lejía, en este caso eso es de hidróxido, plantas, frutas y cítricos de acuerdo a la temporada, y esencia. A veces utilizo también fragancia. Yo misma empecé con las instrucciones que traía ese kit, empecé a comprarme libros en inglés, yo ahí tratando, ¿sabes? Y aprendí, empecé a incluirle otras cosas, otros ingredientes, porque inicial y lo básico es aceite, agua, lejía y esencia. Eso es lo básico en el jabón saponificado. Lo que tú quieras añadirle ya es cuestiones de que tú mismo vas experimentando. Lo que varían son los diferentes ingredientes o creatividad que el jabonero tenga. Los que son saponificados lo hacen con esa base, pero diferente, pueden utilizar polvo de barro, es que utilizan diferentes cosas. Yo decidí coger una papaya, echarla a la licuadora, batirla y entonces lleva un proceso de colarle, etcétera, y incluirle el aceite y empieza entonces el batido. Y cuando ya esté la espesura, ya obviamente tengo que echarle sodio y las fragancias, etcétera. Luego lo echo en el molde y pues espero el tiempo que se tiene que esperar. Tiene que estar un mes y dos semanas un jabón saponificado, en el caso que así fue que lo aprendí, secándose, haciéndose. Un artesano que trabajaba conmigo fue el que me orientó sobre los artesanos de Puerto Rico, cómo certificarse. Y entonces empecé con madera de playa a crear mis pinturas y mis trabajos en fósforo. Luego pasé a maderas de Puerto Rico y me certifiqué en el año 1998. Mi primera jornada fue en el 99, acabadita de certificar y fue mi primera feria. Daba clases antes en Mayagüez y después participé de un proyecto que se llamaba Arte en la Montaña, que era en Calley, donde el señor José M. Saldaña, que fue director de la Universidad de Puerto Rico, presidente, tenía un taller donde íbamos a pintar. Y él nos ayudaba, nos guiaba, pero nos daba mano libre para pintar. Allí me desarrollé un poco más en la pintura. Al principio yo pensé, porque me gusta la música, me gusta el arte y me gustan muchas cosas más. Yo dije, ¿cuál es mi talento? Yo dije, pues, yo me miré los brazos y yo dije, voy a empezar a hacer tatuajes. Entonces, cuando un día viene un nene con un dreamer, me dice, mira, te voy a vender este dreamer. Y yo dije, pues, ¿para qué yo quiero eso? Y él me dice, eso es como una máquina de tatuar, es lo mismo. Tú solamente lo vas a hacer en bambúas, que yo lo he visto gente haciendo, puede hacerlo en plástico. Pues yo empecé a tallar con el dreamer en los cascos de contusión y me gustó. Me dice, esto es como tatuaje y yo dije, voy a seguir con esto. Entonces, un día yo empecé, yo creo que fue un pinche de pelo que yo vi y yo dije, pues, lo vi así, lo hicieron con la misma técnica y me gustó la técnica. Y un día antes de dormir, dije, voy a hacer un collar. Y ahí, rápido, ese mismo día me vino el nombre, Coquipeli. Hice como cuatro flautas, cinco, hasta que me salió la que me funcionaba. Y cuando me funcionó que vendí la técnica, pues, por ahí siguió eso. Entonces, llegó un momento que alguien me dijo, mira, esto es artesanía, tú te puedes certificar. Y él me dice, mira, van a certificar aquí en Cabo Rojo como artesano y yo fui. Yo creo que en ese mismo año yo conocí a mi mentora que me enseñó a tallar. El tamaño que vendo normalmente en las ferias de artesanía, que son mis mercados, es la bandera de 3x5, pero las he hecho más grandes por encargo y también otros colores que me pidan. Y allí, que fue mi profesor en la universidad, pues, hice una propuesta a instituciones juveniles que era precisamente un taller de serigrafía. Y aunque yo trabajaba ya la serigrafía, pero yo empecé en papel. Por eso es, te estoy mezclando el tema, por eso es que llego al cartel del 91 de la jornada, porque ya me estaba dando a conocer. Y ahí es que hago contacto con Jocsana en el Instituto de Cultura. Y quizás Jocsana se conectó con la jornada, pues, me comisionaron el cartel. Pues, como les dije, empecé en la cojeccional. Nunca había impreso una camiseta. Y el profesor, que era mi jefe en ese momento en el taller de la cojeccional, me dice delante de los muchachos, pues, ahora Juan le va a dar una demostración de cómo se imprime la camiseta. Pues, si sabrán, mi cara se puso como la franja de hoja de la bandera. Pero salí y la imprimí. Salido bien. Y ahí es que empiezo a tener contacto con lo que es la serigrafía sobre las camisetas. Pues, lo que me llevó a lo que tengo hoy fue que en algún momento tuve una mala experiencia con la que era mi directora en la cojeccional. Pues, entonces, ahí, como uno dice, se fue el empujón para yo tirarme a la calle a trabajarlo hasta hoy. Y, si les digo, el equipo lo tuve dos años tirado aquí, por el miedo a empezar. Trato de plasmar sobre esas superficies escenas de Puerto Rico. O sea, de captar esa pequeña esencia cultural para que las personas puedan observar en otro tipo de cambas. Que en esta ocasión, pues, serían cambas de pluma que estamos hablando desde la cotorra amazónica, que es yellow neck, que es la cotorrita que tiene la manchita amarilla, hasta guacamayos. Que son las piezas un poquito más grandes y las de pavo, por supuesto. Pues, prácticamente, yo puedo decir que esto es un talento, pues, nato. Yo anteriormente hacía cambas. Estamos hablando hace como aproximadamente como 38 años. En la artesanía, pues, llevo 32 este año. Fue totalmente accidental. Mi proceso de artista sobre cambas. Había una pluma en el taller. Siempre con esa inquietud de buscar otro tipo de técnica o otro tipo de arte. Pues, cogí la pluma y lo convertí en, y repito nuevamente, en mi cambas. En ese momento. De ahí en adelante, pues, me descubrieron, por cierto, nuestro gran amigo Hilton, pues, fue que me descubrió. Fui a Fomento y, de ahí en adelante, pues, Instituto Cultura y todos los apoyos que existen en la actualidad. Mentor el corazón. Literalmente, esta es mi pasión. El arte. Y siempre estoy en esa búsqueda de hacer cosas distintas. Yo, en una ocasión, yo hablé con Jerry Jamiro, que Jerry siempre estaba allí pendiente. Y yo dije, Jerry, ¿por qué a mí no me invitan a la jornada? Yo le enseñé mis piezas y me dijo, bueno, pues, yo voy a hablar con, yo voy a hablar con Josana. En el 2005 me hice artesana. Yo considero que sería desde ese tiempo en adelante, porque en la jornada yo siempre he estado. Mi primera jornada fue en el 1999. Este mantelito yo lo hice a mano para esa jornada porque yo no estaba preparada. Yo tenía una mesita pequeña, utilicé este mantel y puse mis primeros cuadritos y les gustó mucho a la gente. Cuando me hablaron de la jornada y yo descubrí que era Betance y que Betance había vivido aquí, que los huesos de él están allí en la misma plaza. Y todas las cosas que este hombre hizo, pues, me emocioné, de verdad. Es una gran emoción. Y después fui allí y conocí a Josana y a Mariana y toda esa gente que son parte de la jornada. Entonces, mi segunda actividad como tal, después del festivo de los chinos, fue la jornada Betance. Después de haber hecho el cartel, porque como artesano no había participado. Y de ahí para acá es que tengo la relación que tengo con el grupo de la jornada. Sí lo puedo decir, en estos 32 años, fue desde mi comienzo. Estamos hablando aproximadamente, me atrogo a decir, hace 29 años que participé de la jornada. Somos como una familia. Los trabajadores de la cultura, en muchas instancias, vamos conociéndonos todos poco a poco y nos vamos convirtiendo en una familia. Y así es que yo me siento con la organización de las ferias artesanales. Esta fue una, aparentemente ellos cogieron e hicieron un compinche. Y entonces, en la jornada del 2011, ellos me hacen entrega de esta placa. Estábamos en el mausoleo. Y para mí fue una emoción muy grande, porque es Jaime que la dedica. Y que tenga mi nombre, pues dice, gracias por tu dedicación, apoyo y trabajo en pro de la cultura. Pues sí, nuestro trabajo, mientras yo pueda, seguirá apoyando la cultura y nuestra patria. Es realmente un gran festival. Se llena de carpas, mesas y de decenas y decenas de artesanos, artesanas y de artistas plásticos. Se llena de personas emprendedoras con conceptos auténticos. Libros, camisetas con serigrafías únicas, mensajes de conciencia. Hay de todo. Y tengo que decir que entre la caridad y el contenido, pasearse por entre las mesas es una experiencia sumamente gratificante. Simultáneamente se dan actividades educativas para niños y niñas, conferencias y presentaciones artísticas. He visto algunas de las mejores y los mejores músicos que esta isla puede ofrecer aquí en esta plaza. Bueno, gente, saludos de aquí, desde Long Island, desde Nueva York. Un abrazo inmenso a todas esas personas que hacen de la jornada Betances una realidad año tras año. Yo sé que han sido unos años un poquito complicados. Para mí es un honor que cada vez yo sea parte del ofrecimiento artístico del festival. Desde que comencé a tocar, pues me daba la vuelta por allí y fue todo un proceso de aprendizaje, verdad, desde los artesanos y los conferenciantes y los artistas que se dieron cita, verdad, allí en la plaza de Cabo Rojo. Un abrazo gigantesco y gracias por hacerme la invitación. Les voy a dejar aquí un tema para que todos compartamos. Gracias allí a Omar Eloy por hacerme la llamada y a Miriam. Ante la tentación, de ser uno más, de ver y no decir, de ante todo callar fui, lanza que di, en el justo lugar donde se engendra el horror y así aprendí a luchar. Supe que era hasta el fin, que tendría que marchar sin pensar en mí, indispuesto a dudar que cargaría mi cruz, que encarnaría la piedad, que indiferente al dolor iba a todo ofrendar. Pues pudo haber aire, pudo haber agua, pudo haber tiempo, pero hasta que no hubo sol, no se hizo el viento, pudo haber uno, pudo haber dos, pudo haber cientos, pero hasta que no hubo amor, no hubo regimiento. Supe que moriría tal vez, que no tendría salvación, que mi cruzada ante el mal encontraría perdón, más, seguiría la luz de aquel santo grial, pues mi religión es de justicia y verdad. No me dejaré salir, no me dejaré la ilusión de ver todo cambiar, no le faltaré al amor que me trajo hasta aquí, no abandonaré mi fe, no me dejaré salir. Si de mi ser, si de mi sol y de mi tiempo, si de mi sed y mi dolor y de mi aliento, si he dado mi vida por esto, nunca me arrepentiré de así haberlo hecho. Oh, 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 oh Diré, ni hacía haberlo hecho. Para Oscar López Rivera, no me dejaré salir. Gracias gente, espero verlos pronto el año que viene. Un abrazo. Este año el Comité de la Jornada dedica este programa a las y los trabajadores de la salud. La doctora Yadida Vásquez les comparte este mensaje. Betances, el higienista social. Betances, el salubrista. El médico. Médico con todas sus mayúsculas. El cirujano, el oftalmólogo, el humanista, el padre. El padre de los pobres, de los negros y de la nación. El médico de las antillas. En el proceso de engendrarnos como pueblo, encontró tiempo para protegernos del cólera. Aún hoy, es relevante su tratado sobre las causas del aborto y sus repercusiones sociales. Sin contar con sus escritos sobre el cólera, la elefantiasis, la viruela, la disentería, la fiebre tifoidea y el tétano. Fue quien primero usó cloroformo como anestésico en nuestras salas de operaciones del territorio nacional. Fundó hospitales que el día de hoy continúan en pie. Betances, el siempre presente. El guía. La inspiración. La meta. Inspiración para todo un nuevo rebaño de trabajadores de la salud, que poniendo su seguridad y su vida en la línea diariamente, nos han ayudado a sortear esta nueva pandemia. Lección bien aprendida del padre. De tal palo, tal astilla. A los trabajadores de mantenimiento, técnicos de laboratorio, radiología y farmacia, terapistas respiratorios, empleados de cocina, farmacéuticos, educadores en salud, enfermeras, epidemiólogos, dentistas y médicos. En fin, a toda la nueva cepa de los nuevos betances. A ustedes, con nuestro eterno agradecimiento, dedicamos esta jornada. Continuemos creando patria. Y viva mi bandera, 11 estrellas solas. Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona. Corazón guerrero que revoluciona. Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona. Y alma y varita, alma Cimarrona. Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona. Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona. Yo soy Puerto Rico y llegó la hora. Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona. Yo soy Puerto Rico y llegó la hora. Yo soy Cimarron, yo soy Cimarrona. Yo soy Puerto Rico y llegó la hora. En la jornada número 30, vino Doña Pura. Me dijo que ya ella estaba vieja, que ya ella no podía. Yo había sido, creo, cuatro años antes, una de las que la ayudaba. Me sorprendió. Yo no sabía que ella me iba a hacer eso. No estaba... A mí siempre me gusta ser naboria, no me gusta ser cacique. Después, Pura se enferma y las cosas, entonces, ¿a quién, quién? Y ahí estaba Marian, que siempre ha estado presente en todo. Así que ahí estaba Marian y Marian se hizo cargo hasta el día de hoy. Lo que sí hay que estar bien claro es que Doña Pura tenía un norte con la jornada y era que fuera una jornada que, sobre todo, llevara el mensaje de quién era Ramón Emeterio Betance y de que no era solamente nuestro, sino era de todos. Ese era su propósito. Ya decía que Betance era el humanista más grande y así lo tenemos. Y esa ha sido, pues, parte de nuestra encomienda al comité seguir cambiando, pues, las cosas nos vamos ajustando. Y Marian tiene un interés muy especial de que, a la misma vez, darle oportunidad a todo aquello que sea también cambiante e innovador. Así que estamos ahora, pues, innovando con la cuadragécima jornada Betance, que es virtual. La mujer Betance era médico, era, ¿verdad?, con la salud sanitaria, sanidad. Betance es una persona que nos inspiró a que fuéramos así, puro Puerto Rico. Siendo rico, en vez de seguir el camino de seguir acumulando riqueza, entregó su vida por los demás, por los esclavos y por la medicina. Padre, la papi, que seríamos un mejor país si emularamos muchas de las doctrinas de Betance. Pues, yo me especializo en lo que es la bomba y la plena. Comencé en esto desde pequeño, específicamente en la plena. Y luego, en adulto, comienzo a trabajar con la bomba y llevo ya varios años trabajando con ambos géneros musicales. Yo empiezo a cantar más o menos en el 2011 y la música preferida mía, por el mensaje que tiene, es la Nueva Trova. Yo sí recuerdo que la primera ocasión en la que me presenté allí fue con los tambores de Félix Arduin. Y fue la primera vez que yo toqué con los tambores como tal. También fue allí en la jornada Betance. O sea, yo fui para cantar plena y para la ejecución de los barriles en la bomba. De eso hace mucho tiempo, yo sé que fue a principios de los 2000, pero no recuerdo la fecha, el año. Yo creo que debe haber sido como 2003 o 2004, por ahí. Yo iba a la jornada como espectadora, iba como público, iba a ver la artesanía, los libros, hablaba con todo el mundo. Hasta que un día me pidieron que cantara y he participado en la jornada como unas tres o cuatro veces. La jornada Betance para mí ha sido una gran escuela porque es allí donde yo realmente empiezo a conocer la figura de Betance. Si no existiera la jornada Betance, realmente quizás yo podía reconocer el nombre, pero no la importancia de la figura de Betance para nosotros puertorriqueños y más aún para los mayagüesanos. Es una oportunidad de compartir con otros compañeros artistas, de escuchar, de conocer, de aprender y sobre todo de honrar la memoria de una persona tan importante como es el padre de la patria. Hicimos un tema que recuerdo que yo salí, salimos de la jornada Betance y yo escribí esa misma noche el coro, el estribillo de ese tema que lo canta Adriana en Calle Cultura. Y recientemente, pues cuando lo hemos tocado con el proyecto de Boricu y de Mayagüel, lo canta Bárbara. Es un hoyo mula, pero dice... Realmente está inspirado, tú sabes, gente así como la que organiza la jornada. Y a Merian le tengo un cariño y un aprecio tremendo porque es una persona que no importa lo que le duela, pero ella está ahí. Y no importa las cosas que tenga, ella siempre busca la manera de dar el máximo. Pura, Jerry, Merian. Yo con quien casi siempre me he relacionado directamente para la jornada Betance es con Merian. La lucha es linda, la lucha te da energía. Por ser parte de la lucha, has conocido a gente que tú nunca en tu vida ibas a... ni a imaginar que lo hubieses conocido, te hacen amigos tuyos. Y hay tanta gente linda en esta lucha que ¿por qué no luchar? Tú puedes pasar el batón, eso es una cosa, de pasar el batón, pero de cesar, de luchar, no. Si tú no mandas y haces y tú no cuidas a los tuyos, esa es otra cosa. Cada compañero y cada compañera deben de cuidar a sus compañeros, a velar que no les pase nada. Y la lucha es larga y hemos perdido mucho, pero hemos ganado mucho. Pero, tú sabes, tienen una fe tan grande que nunca se quitan y están ahí como que todo el tiempo llevando esa bandera de lo que es la justicia social. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. De una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi rebosico. Nosotros tenemos un historial de lucha, desde antes, desde el cáncer. En aquel cristal del llanto, como quimera en el canto. Cada generación tiene que definir su lucha según las circunstancias en que están. Y el lechón que me desmienta, que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un saguampa de la frente. Y así le gritó al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Y así le gritó al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Hay veces que hay épocas de tu vida que tú luchas mucho, y hay épocas de tu vida que no luchas tanto. Pero la cuestión es, no cesar de luchar. No te hagas la víctima, nunca te hagas la víctima. Tú eres, como me dijeron unas compañeras de las Islas Marshall, sobrevivientes. Y los sobrevivientes pelean por su existencia. Estamos como contra un gran monstruo que esconde su rostro y va en un gran tanque. Y aunque hemos logrado pararlo y que no arranque, coge y recarga su combustible y sigue la rueda amarga. Y quizás es imposible volcarlo, sopena, de la manera que nos utiliza. Pero sí es posible aholcarlo con las mismas cadenas que nos esclavizan. Es la víspera del nacimiento de Betánces. Y aquí espera el conocimiento para dar avance al movimiento hacia la libertad. Y pregunto mientras enfoco mi mente y la gente dónde está para bregar este asunto de vencer al gran interés del banco que echa a un lado la vida del pobre. Y así juntos nos ve, blanco, negro, colorado, cobre. Porque al menos yo conozco mi mezcla y sé lo que tengo en mi olla. Y reconozco mi mezcla. Y que vengo de gente criolla, sabrosura de balance. Y aquí abrí los ojos en Cabo Rojo, en la cuna de Betánces, el antillano, que con sus chavos no liberaba a esclavos, liberaba a sus hermanos. Y él era mitad dominicano, por eso quiero que su nombre suba. Porque en vez de dividirse entre Boriquén Bella y Quisqueya, cultivó el amor por Cuba. Ahora imagina cómo brilla la unión de las antillas. Por eso escribí esto, con mucho amor, sin ponerme enciclopédico, por Betánces, el libertador, por Betánces, el médico, de los únicos que llegaba a los más desventajados y les llevaba su cuidado. Y dicen que no cobraba. Y así dejó su legado, porque despreciaba al Estado colonial y abusador, pero lo trataba de cambiar y mejorar con valor. Y aunque quisiera resaltar que le quedaba brutal el sombrero y su flow de bohemia, lo que vale recalcar es que fue un médico guerrero en tiempos de pandemia. Yo no podía creerlo. Qué casualidad. Y aunque han pasado más de 100 años, él no puede ser un extraño. Tú tienes que conocerlo ya. Al que miró a las antillas y le amarró un lazo para unir su destino. Al que iban su caballo de paso fino, curando y liberando, marcando a una generación entera con sus huellas. La generación guerrera que luchó por nuestra estrella sobre el azul celeste, de norte a sur, de este a oeste, mujeres y hombres. Y tú te tienes que aprender sus nombres. De Betánces a Lola. De Pedro a Blanca. De Rafael a Lolita. Que nuestra bandera está sola, blanca y negra, se estanca. Y tú tienes el color que ella necesita, que estés despierto. Y mire el rojo de Filiberto. Entiende que nuestra lucha emana y se enciende con sangre antillana. Y esos anglosajones vikingos, que no son de aquí. Esos gringos, que no son de aquí. Que sientan el calentón. Tu olla es mi olla. Y que viva nuestra unión. Y la sangre criolla. Yo soy cimarrona. Yo soy cimarrona. Yo soy cimarrona. Por más que me tiren. No hueso la llona. De la mano de Juan Nadal y Papo Aler. El maestro Modesto Cepeda en Villa Palmera. Tuve otros maestros como Clotilde Romero. La mentora se llama María Cajiga. Ella tiene un tío que se llamaba Erie Pitre. Edwin Pitre. Conocí a don Rafael Cáncer Miranda. Fue que él me preguntó directamente. ¿Tú sabes cuál es el color? El azul del triángulo de la bandera. Y él me enseñó. Es el azul celeste. Doña Isabelita Rosado también venía mucho a Cabo Rojo. Bueno, primero que hay que seguir. Hay que seguir dando la batalla. Que nos mantengamos, ¿verdad? Que siga continuando la jornada. Hay que seguir en la lucha. Por favor, que no lo deje opacar ni desaparecer. Este es un medio que podemos utilizar para educar y conservar esa historia. Ese gran prócer. Él tiene mucho que enseñar a estos líderes de hoy en día, a esta comunidad de hoy en día. Fíjate, yo entiendo que son cosas autóctonas de nosotros los puertorriqueños. De fomentar nuestra cultura. Cosas que aprendimos de nuestros antepasados. Me gustaría dirigirme a la comunidad de la jornada y agradecer siempre, ¿verdad? El apoyo que nos han dado a nosotros, la confianza que han tenido en nosotros para poder exponer allí nuestra música. A ver la gente, hoy en día, en la jornada, ellos involucran actividades para los niños. Que ellos dibujan en el piso y hacen talleres también para los niños. Hacen talleres también de medicina. Que ellos ayudan mucho a la gente que necesitan. Y es una cosa bien bella porque tú notas la señal de Betánce en esta gente que ellos tiran para adelante. Yo entiendo que la jornada debe ser auspiciada, además de por el comité, por todos aquellos grupos que patrocinen la figura de Betánce, que entiendan cuál es la importancia, que es un lugar además de recreación, es de educación y que es una fecha que no se debe perder. El natalicio de Betánce debería conmemorarse como es el grito del ángel 23, ¿sabes? Víspera y natalicio. El legado de Betánce es grande. A todas las manos y voces que hicieron esta edición de la jornada a Betánce es posible, gracias. Que la salud sea nuestra aliada para vernos el año que viene y muchos, muchos, muchos años más. Los caciques, son los caciques, pero sin los naborias y sin los héroes anónimos que hacen las cosas todos los días. No hay lucha. Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Me dejo a mi tierra Me dejo al tambor Cubitivo pero no profugo De la montaña yo los pelo a todos Salto a mi costa abusador La casa es mía Y la construyo yo Yo soy la alternativa A la cadena colonial Yo misma seguiré viva Porque me puedo sustentar Si me fui de las plantaciones Si ya dejé el mayoral Estoy listo pa' esos ladrones No me van a medrejar De aquí no hay quien nos pague Seguiremos En el cimarrona No me van a medrejar So�